Muy buenas tardes seguidores de noticias de Querétaro nos encontramos en el Walmart de Bernardo Quintana donde esta tarde elementos de protección civil municipal de Querétaro suspendió este centro Walmart derivado de pues remodelaciones que realizaban cuando había gente al interior de pues este Walmart sin embargo pues ya les habían dicho elementos de protección civil que estas obras de remodelación no las hicieran cuando habría gente al interior de este de esta tienda sin embargo pues hicieron caso omiso a las instrucciones del sistema municipal de protección civil por lo cual ha sido cerrado y suspendido este Walmart de Bernardo Quintana para que ustedes eviten venir a este Walmart de Bernardo Quintana derivado de que pues está cerrado no van a poder realizar sus compras podemos ver aquí que existen pues trabajos de remodelación de esta tienda sin embargo pues lo clausuraron derivado de que estos trabajos los hacían cuando había gente comprando en este Walmart sin embargo pues estos trabajos no se pueden realizar cuando pues hay gente al interior de esta tienda sin embargo pues hicieron caso omiso y siguieron trabajando a pesar de que había gente al interior de esta tienda por lo cual elementos de protección civil municipal clausuraron suspendieron perdón esta tienda Walmart de Bernardo Quintana no hay servicio para que ustedes no vengan a esta tienda evitense pues la vuelta en vano está cerrado derivado de que pues hacían trabajos de remodelación cuando no está permitido hacer estos trabajos cuando hay gente al interior comprando esa es la información que tenemos hasta el momento tanto la entrada de supermercado como la entrada de hogar y electrónica están suspendidas por lo cual pues no no hay servicio en esta tienda para que eviten venir a comprar como podemos ver esta es la entrada de hogar y electrónica y donde estábamos hace unos momentos es la entrada del supermercado muchas gracias por su sintonía recuerden es la tienda Walmart de Bernardo Quintana frente al Querétaro 2000 la cual se encuentra cerrada derivado de una suspensión por parte de elementos de protección civil municipal aparentemente después de que realizaban obras de remodelación cuando había gente comprando al interior de esta tienda muchas gracias por su sintonía que pasen una excelente noche